Mira, tengo unas fichas super de... Waffleman ¿Te acuerdas de... De Waffleman? Volvió En forma de un nuevo canal Cambiaste ¡Aguento! Hola a todos, sean bienvenidos a el nuevo canal del Waffle Bueno, para empezar este video quiero agradecer a los más de 6.000 suscriptores que siguieron en el canal a pesar de que fue abandonado durante más de 84 años En serio, muchas gracias a todos los que siguen aquí Continuando con el video, quería contarles sobre las novedades que podrán encontrar en este canal Primero que nada, esperen que suba videos más seguido En serio, XD Con el tiempo que ha pasado he ido planeando muchas cosas para hacer que mis subidas de videos sean más constantes Si bien no estaré subiendo video todos los días Mi intención es subir por lo menos, mínimo, unos 2 videos al mes O un video cada 2 semanas Aunque eso está sujeto a cambios, puede que suba más o menos videos Pero mi intención es que no pase mucho tiempo ¡Nuevos videos que pueden esperar en el canal! Pues se viene una nueva serie de supervivencia en Minecraft Con mods que hacen el juego super difícil Lo cual es bastante interesante y se los recomiendo También vienen videos de curiosidades sobre Minecraft Y otros juegos que me vayan sugiriendo Una serie de Halo en la que estoy trabajando Gameplays de juegos variados que juego con un grupo de amigos O quizás gameplays con suscriptores Todos, todos, todos lo sabemos Y próximamente habrá una Sección de desarrollo de videojuegos En el canal Donde les mostraré mis avances creando un videojuego Y también subiré tutoriales sencillos Para que puedan aprender a crear sus propios videojuegos Aunque puede que suba cosas nuevas Que ustedes me vayan recomendando en los comentarios O en redes sociales Otra cosa nueva para el canal Será que ustedes podrán participar en videos A través de mis redes sociales Ya sea Facebook, Twitter o en los mismos comentarios de YouTube Pero principalmente a través de El nuevo servidor de Discord del canal del Waffle Invitación en la descripción Donde podrán platicar un rato conmigo Dar ideas para el canal Encontrar imágenes detrás de escena Cómo hago los videos Memes Y mucho más Así que Enlace está en la descripción Y únanse a nuestro servidor de Discord Nuevamente Gracias a todos por su apoyo Espero que les guste la nueva imagen del canal Y ya verán que vienen cosas muy buenas Nos vemos en el próximo video Yo soy Waffleman Y les deseo que tengan un buen día Tarde o noche Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!